Flor y Canto presenta Día a Día Alimentándonos de la Palabra del Señor En la voz de Monseñor Enrique Díaz Fortalezcamos nuestra fe Seamos testigos de Jesús Vivo y resucitado Alimentame Sáname Acompáñame Seis de Julio Celebramos hoy a Santa María Goretti Evangelio según San Mateo Capítulo 9 Versículos del 32 al 38 En aquel tiempo llevaron ante Jesús A un hombre mudo Que estaba poseído por el demonio Jesús expulsó al demonio Y el mudo habló La multitud maravillada decía Nunca se había visto nada semejante en Israel Pero los fariseos decían Expulsa a los demonios Por autoridad del príncipe de los demonios Jesús recorría todas las ciudades y los pueblos Enseñando en las sinagogas Predicando el evangelio del reino Y curando toda enfermedad y dolencia Al ver a las multitudes Se compadecía de ellas Porque estaban extenuadas y desamparadas Como ovejas sin pastor Entonces dijo a sus discípulos La cosecha es mucha y los trabajadores pocos Rueguen por lo tanto al dueño de la mies Que envíe trabajadores a sus campos Palabra del Señor ¿Por qué una misma acción Provoca reacciones tan diferentes? La multitud maravillada reconoce a Jesús En cambio los fariseos lanzan la acusación Buscando cubrirse las espaldas Cuando no se tiene limpio el corazón Se mira con desconfianza a los demás Cuando la luz resplandece Descubre la corrupción de los falsos Quizás esto explique las consecuencias De este milagro de Jesús Que le permite a un hombre expresar su palabra Para unos es un prodigio Para otros un peligro ¿Sucede lo mismo en la actualidad? Cristo sigue actuando y dando palabra Pero parece que todavía hay quien quiere callar la verdad Este pequeño pasaje continúa Con lo que es más importante para Jesús Acercarse a las personas Enseñar Anunciar buena nueva Y curar de toda enfermedad y dolencia Esto es lo más importante hoy para sus discípulos Quizás a veces nos perdemos en cosas secundarias Y no estamos atentos A llevar vida y buena nueva a todos los rincones En el Congreso Nacional de Catequistas Que tuvo lugar en Querétaro los días pasados Los catequistas expresaban su inquietud De buscar nuevos caminos E insistían en que hay muchas fronteras Que todavía no reciben la buena nueva Se hablaba de migrantes De colonias perdidas De cinturones de miseria De pueblos en conflicto De personas discriminadas De universidades Y no se trata de buscar adeptos Sino de llevar vida Es la enseñanza de Jesús Hoy hay muchas personas Que también igual que Jesús Desde los rincones del mundo Buscan dar vida Pero parecería que son muy pocos Y que se tienen que enfrentar A un enorme dragón Que busca otros caminos Que nos conducen a la muerte Entonces se hacen muy actuales Las palabras de Jesús Hacen falta trabajadores Que se comprometan A buscar frutos de justicia De verdad y de paz Necesitamos unir fuerzas Y descubrir entre los pequeños A estos sembradores de esperanza Y cultivadores de paz y de vida Jesús nos insiste En que roguemos al Padre Y que busquemos hacer Más compromiso por la vida El Señor te bendiga En nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo ¡Gracias!